bienvenidos bienvenidos a una entrega más de mi barrio tv show cinéfilo les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y nuestro canal de youtube hoy tenemos un interesantísimo tema de hoy que se relaciona a los actores dominicanos vamos a mencionar algunos actores no nos va del tiempo a mencionarlo todo sino los más relevantes los que están picantes tanto aquí como en el extranjero para eso tenemos aquí a nuestro experto raúl sabino ramírez y vamos a estar interactuando no sé antes decirles recomendarles encomendarles a carlos renta lo que es carlos renta ahora mismo le vamos a explicar carlos renta es cuando usted tenga un familiar en nueva york un amigo cualquier persona puede ser del interior de la ciudad que quiera un apartamento alquilado lujoso aquí en república dominicana carlos renta apartamentos lujosos cómodos excelente en excelentes condiciones y asequible para que usted pase la mejor de las experiencias aquí en la república dominicana bueno aquí vamos a pasar a preguntarle a raúl sabino ramírez voy a mencionar algunos actores así y vamos a ver su opinión voy a comenzar con con pete sierra que es un actor muy prolifero dominicano que está haciendo un trabajo excelente y que próximamente va se va a estrenar una película de él que es el asalto al banco en la cual se hizo un experimento hace unos días simulando aquella aquella aquel acontecimiento que pasó en la república dominicana de aquel doctor que entró al banco y hizo un asalto vestido con una careta y que aglomeró prácticamente todas las autoridades en la república dominicana en ese momento el museo apostólico estuvieron también rafael corporal de los santos fredi veras y se ha querido hacer esa película que todavía no sale en el mercado pero va a salir muy pronto entonces se hizo esa se emuló para ver que se hizo ese experimento para ver que la sociedad entendía cómo cómo reaccionaba a ese tipo de situación y quería preguntarle a raúl sabino en términos de marketing para promocionar una película o sea que le pareció ese ese experimento bueno 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 gracias por invitarnos nuevamente a tu programa como experto que ya somos de cabecera aquí en el programa mira como primero hablando de la parte del marketing el marketing en el cine es bastante complicado sobre todo en república dominicana donde solamente algunas producciones las producciones que tienen por de por de por delante un equipo grande o inversionista pueden hacer un marketing más o menos importante porque si bien existe una ley de cine que lo sabemos la ley de cine no a no aplica a la parte promocional y la parte de marketing le recae sobre sobre los productores entonces los productores que no tienen más grado por así decirlo no hay una casa productora con ellos es bastante difícil ahora bien en las estrategias de marketing son todas válidas de hecho este esta esta estrategia o experimento como le quiere decir eh decir eh jose el hernández que es el director y productor de esa película eh si bien pudo eh a si podemos decir calar donde ellos querían si hizo el 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 paso que que se necesita del marketing que la notoriedad que la gente hable que la gente eh eh verifique pero hay una sola cuestión que nosotros recomendamos a todos los que son productores que tienen que tener mucho mucho cuidado con ese sentido o sea aquí en ese sentido se debió primero eh llamar a las autoridades competentes que son muchas o sea debería comenzar por la alcaldía del distrito de y a la policía nacional y a la procuraduría porque porque fue una estrategia en vivo la gente quizá no entiende el poder del en vivo quizá que no tenga esa profundidad pero en la era de la instantaneidad que en la era donde vivimos es impactante que tú ver de que una cabina de una de un medio digital que además es de los medios digitales donde más donde más incidencia tiene en la política en la en los en los eventos sociales eso tiene que tener eh su cuidado si si hubiesen cuidado esa parte eso hubiese sido realmente un palo de de marketing así así lo vemos así les recomendamos incluso a los productores en eeuu las grandes cadenas de de los grandes estudios hacen incluso publicidades más agresivas mucho más agresivas de ahí explotan vitrina eh carros salen personajes pero es todo una misma dramatización que está todo el mundo vinculado o sea cordón incluso las áreas y a todo el que tenga que tener informado incluso con bomberos con con la policía ahí entonces eso es lo único que vemos pero sí sí es válido sí es válido de hecho las estrategias de marketing deberían ser eh estrategia transmedia que no solamente es un medio donde nosotros podemos promocionar nuestro producto cinematográfico en este en esta era digital y además eh muy muy conectada si hay un hay hay más de 10 30 40 50 canales costosa de hecho un dato importante para nuestros jóvenes del barrio porque nosotros este programa es para los jóvenes del barrio que comiencen a hacer su corto y que comiencen mañana a participar en los en los en los eventos que tienen que ver con concurso bueno es importante tener en cuenta la parte del marketing bien entonces por ahí nosotros creemos que que sí que que hay que tomar muy en cuenta esa parte pero ante todo eh la seguridad pública o sea eso vale más que todo y por eso es tan costosa la publicidad eh eh de de cine porque es casi el doble del presupuesto de lo que vale la película muchas veces lo hicieron tan parecido a la vida real que fue tan real que que sorprendió a todas las mismas autoridades porque el la parte del equipo de de producción tuvo que dar explicaciones posteriores sí ahora saludo mucho la vamos a decir los consejos porque seguimos teniendo una industria pujante naciente interesante que se hagan un tipo de cosas aquí pero esas recomendaciones creo que pueden ser muy pero muy útiles porque eh es entendible que el cine se parece a la vida pero no es la vida así es entonces hay que pensar en él así es así mencionándote por ejemplo actores dominicanos que que han sido muy relevantes eh que que usted piensa de eso eso de saldaña que ahora está nominada a otro personaje más o sea que 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 impactó mucho con con la serie esta de avatar y que es nuestra dominicana y está destacadísima bueno de eso yo te podría decir en términos generales que estamos hablando ya de una actriz de detalla global de hecho no estereotiparla o encasillarla en prototipo de actores ya no aplica para eso porque eso le pasó la prueba de fuego con con avatar y ya eso la 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 coloca en unos sitiares que que son que son impresionantes sorprender en casting en casting a james cameron es muy difícil y eso que ella lo conseguió y soy consiguió eso pero no solo eso en casting hizo una cosa impresionante que sorprende a al director pero en la puesta de escena lo sorprendía cada día se asó ese por eso es digo que una actriz de talla global se 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 compenetró tanto ese mundo cinematográfico hollywoodense que es complicadísimo porque estamos hablando los mejores actores de todo el planeta sea tú estás compitiendo con los actores de europa que tienen escuelas que tienen una formación muy profunda aunque eso ese formó en en eeuu su su carrera actoral pero ella es de una talla global yo creo que sería redundar de hecho el premio que está en reforma dominicana dedicado a los actores internacionales yo creo que debería ver con una clase donde diga cuando lleguen a actores globales no van a participar porque componer a competir a a zoe donde tiene directores señores un director que quizá no no tengamos todo el tiempo para explicar lo que es exponerse a un director cinematográfico hollywoodense eso quizá no 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 tengo tiempo para explicar eso porque realmente truculento es muy es muy detallista o sea ya allá es de de la voz de del guiño de de todo sea entre el personaje crear personaje y que esos tipos te sacan hasta el alma ahí por ejemplo con decirte que en cine lo que nosotros escuchamos el 3 2 1 realmente en república dominicana a las 5 o 8 tomas por decirte está está un go o sea está una buena en en hollywood no es así hollywood tiene una característica hollywood tiene una característica tan importante que si tú tienes que hacer si tú tienes que hacer 40 veces la misma escena a hollywood eso no le interesa es llegar al clima actoral y estamos hablando que yo soy esta reconocida entre los mejores directores del mundo eso eso ya realmente estamos hablando de algo trascendental ahora 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 volvemos al patio aquí y tenemos que necesariamente mencionar a nuestra nada abogada que recientemente en la la cinemateca recordamos la película un pasaje de vida y el sábado pasado pero la tenemos ahora muy muy caliente muy en el foco muy muy intensa porque estuvo aquí una película que está nominada cromativo trabajando en la parte de protagónica pero también en otra película pero también en otra película que también está nominada que se llama el método o sea tremenda actuación y vemos una nada si pudimos recordarla en un pasaje de ida cuando era prácticamente desde el inicio y ahora que ha hecho todo tipo de personaje o sea de personaje de acción y que le ha quedado muy bien evidentemente se ha desdoblado en todas sus actuaciones y algo interesante la conocemos de la televisión la hemos visto es una figura muy querida por nosotros pero cuando la vemos en el cine el personaje cuando es comedia es comedia cuando es acción es acción cuando es drama es drama o sea ella es ella y aprendemos de ese personaje o sea le leemos la leemos bueno esa es mi opinión particular ahora quisiera saber como aspecto ya como la parte la parte vamos digamos técnica qué es tu opinión yo te hablé ahora como que soy un cine o sea que ella ella me convence en cada personaje entonces de manera técnica o sea tu opinión mira más que técnica porque los productores vemos lo primero que es la portabilidad hacia el público o sea vende la gente va a ir al cine el inversionista invertiría por por esa actriz en este caso natural abogar esos son los elementos más importantes pero aún así nacional tiene una aceptación impresionante de hecho viene de la televisión y ha hecho esa ascendencia viene ascendiendo y sin ruido no ha tenido ruido de hecho una cosa muy particular que puedo señalar nada ya ni siquiera su cuerpo lo ha tratado de 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 puyar ni nada por decir algo o sea siempre se ha mantenido en la parte integral de la salud orgánica de manera pero en su parte profesional eh tuve la oportunidad trabajando para el elenco de divertido con hochi yo trabajaba en una unidad de exteriores como director de fotografía y es impresionante sea una profesional cabal una persona que está centrada desde el principio tenía como una como una trayectoria la ley de cine le cayó como anillo al dedo y nasha es muy buena atriz pero déjame decirle que es tremenda productora junto con 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 sus socios que ella es socia de una de una productora han podido compactar grandes proyectos no tanto como no solo como atriz sino también como productora y eso parece que la ha llevado a ella a unos niveles de reflexiones que cuando tú la valora como como cine lo eh ahora se entiende ella parece que nació con la actuación en la sangre o sea lo hacía en televisión porque como que no había medio pero ahora yo creo que nashla si 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 mira si tuviera un manager que la tuviese vendiendo hacia hacia los mercados internacionales creo que eh podría moverla en en tierras extranjeras en producciones muy 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 importantes porque a saber que la producción en República Dominicana por más que tú oiga por ejemplo de que que una película en República Dominicana eh costó doscientos millones de pesos señores doscientos millones de pesos son tres millones de dólares y la película de bajo presupuesto en Estados Unidos son veinte millones de dólares una película que posiblemente no la vea nadie de ningún cine jamás en la vida que posiblemente se tenga que dedicar a los circuitos de streaming ahora en la era digital agradeciendo la era digital antes eran los canales de cables que eran como verdad o los o los famosos casete o o dvd o sea era hay un hay lo que se conoce como la ruta de los mercados eh y y y estamos hablando de 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 ese punto de punto de vista creo que nashla como 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 la parte técnica ahí no hay de perfecto o sea es una tri ya ustedes saben nuestra querida audiencia seguidores acabamos de leer de la fuente de la sabiduría de los paul sabiduría de los amigos eh en lo que iba comentando también eh 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 recuerdo que ella hizo un documental interesantísimo o sea que es lo que tú dices o sea que no solamente como actriz sino ya eh como parte muy influyente de la industria y ese documental eh es reciente o sea estamos hablando de que tiene una participación muy activa en el tema de la de de la misma de Alicia no podemos dejar de preguntarte algo de manera directa y es eh 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 la nominación que tiene Candelario en la película N45 y y como el evoluciona de 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 papeles protagónicos eh muy 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 con mucha responsabilidad eh recuerdo que en una de las de las entrevistas que le hicieron a Candelario él dijo que que llegó a un momento en que él se sentía así, o sea, como el personaje, como los personajes que a él, es un personaje muy fuerte, con mucha historia, muy cargado, donde él tiene necesariamente que vivirlo para poderlo interpretar de una manera tan exitosa. Entonces tú que tuviste, has sido su productor, que lo conoces, o sea, ¿qué opinión de él? Bueno, lo primero, lo primero, con Candelario pasa algo que es un actor de formación profesional, o sea, un actor de tabla, como le dicen los actores, y ya eso por sí solo lo encarrila a lo que es la profesionalidad en la actuación, sobre todo en países donde los actores de teatro, todo el mundo viene del teatro, no hay una escuela que sea más orgánica por el momento, habrá su escuela, todo está creciendo, todo está fluyendo, pero él viene de la madre de las escuelas, que es la escuela de actuación. Entonces, eso lo pone en contexto. Él viene de experiencia como carpintero, viene de experiencia como la perejil, viene con una serie de experiencias que le daban cuerpo. De hecho, él pasó en la película carpintero, de ser un actor terciario, a ser un actor primario, creció en términos de actuación. Le voy a contar una anécdota que ustedes no saben, a quien nosotros queríamos castear primero, era Elvin Olasco, un actor muy de tabla que está triunfando en Estados Unidos. De hecho, tuvimos mucho. Y nominado ahora entre los actores internacionales, por el tema de que él estaba, oiga, la disciplina de la actuación. Él estaba haciendo un curso en Hollywood y chocaba, la gente de él me decía, es que choca con su formación. Oiga, ¿por qué no hizo a Danny 45? O sea, Elvin Olasco, no es el actor de Danny 45, porque estaba en formación, porque ahí hay que tener una disciplina de verdad. Sí, una alta disciplina y eso hace que no podamos tener a Elvin. Y entonces nos abrimos un poco al casting, ya hemos visto a alguna gente y otra sorpresita, la producción ejecutiva recomendó a Pepe Sierra. Y Pepe Sierra, un profesional, un profesional, o sea, es de los actores que ahorita tú lo mencionamos, y no lo pudimos mencionar, es de los actores con la disciplina de triunfar. Ese es Pepe Sierra. Y como todo un profesional nos dijo que él estaba metido en unos personajes y que iba a rodar casi junto con nosotros y dijo que él no podía por eso. Cualquier otro actor había podido decir, mueven la producción un mes más, yo me salgo de allí, vengo para acá. No, no, yo estoy centrado en esta producción y no va. Y a Candelario no teníamos como su contraparte. Y un día, antes de él irse, nos dijo Candelario, yo sé que ustedes me van a elegir a mí y no se van a arrepentir. Pero nosotros estamos negociando el actor principal. Y como bueno, dijimos, wow, pero la figura ahora mismo más parecida al perfil, al prototipo que tiene el personaje Dani 45 es Candelario. Y señores, les puedo decir que ese personaje lo creció, lo creció Ramón Candelario. Ahora bien, tenemos una ventaja que el director, Gilberto de la Rosa, es un actor también. y le exigía más porque él no era el prototipo que andábamos buscando, se supone. Y llegó un momento que incluso, no sé si ustedes se dan cuenta, que Dani 45 tenía la nariz un poco ancha. Pues se metieron unas bolas durante todo el rodaje. Imagínense eso. Y salgrava. Y salgrava. O sea, el tipo estaba en el personaje de una manera que nosotros no quedamos como, wow, el director que es muy accidente realmente no convenció. De hecho, la actuación fue como el gran aporte, el gran aporte, la cinematografía completa, el proyecto como tal, la película como tal. Pero esa película sin Candelario quizá no no había sido esa actuación que hoy podemos decir que está nominada a ese actor que creció en esa película más que en cualquier otro momento. Actores extraordinarios no tenemos películas extraordinarias. Eso, eso es así. Entonces, eso lo vivimos, lo habíamos vivido con otro actor y yo a, yo a, a Elvin Olasco lo conocía, lo había visto actuar en un corto que hicimos y sí, pero lo, lo de, lo de Candelario increíble. De hecho, le prohibió a todo el mundo que le llamaban Candelario. Yo me llamo Dani 45 y el crío entero con todo y los extras que andábamos entre 70 a 80 extras por día. Todo el mundo le decía a Dani. O sea, llegó un momento que tú veías a Dani, tú no veías ese transformador. Él estaba totalmente en esta, en esta entrega la iniciamos mencionando a nuestro pedido PPC de Raíz y se han dado cuenta lo hemos tenido que mencionar y ir tocando. Él está también nominado ahora y esperamos que corra con buena suerte así como con los demás actores que el hecho de estar nominado ya es un reconocimiento. Siempre he dicho que en una competencia uno tiene que ganar pero el hecho de ser seleccionado ya es importante. De hecho, nosotros sabemos por ejemplo que hay tanto películas como como nominaciones de actores que algunos actores han tenido que esperar no porque no hayan sido los merecedores sino porque en esa la palabra que me gusta mucho que usa Sabino en esa grisalia para tomar una decisión hay una serie de factores que es una línea como muy delgada y como no existe el empate entonces tienen que elegir a uno por eso por eso digo le deseamos suerte en esa en lo que va a ser el jurado que salga seleccionado pero ya el hecho de estar ahí ya definitivamente porque nosotros tenemos un mercado ya muy amplio aquí se están haciendo buen cine se están haciendo muchas películas recientemente todas esas películas que están nominadas fueron expuestas por el Centro Cultural Ban Reserva de manera gratuita muy amable por el Centro Cultural Ban Reserva que se lo retomigamos esa administración está haciendo un trabajo muy interesante dándole apoyo al cine dominicano y realmente es bueno mantenerse pendiente a la interna de ellos para ver esa cartelera que no es siempre o sea eventualmente entonces hacen un ciclo de cine dominicano de hecho recordar y recomendar que Caribe en Cinema señores va a tener las 5 películas nominadas gratis las 5 películas en esta semana del 4 al 8 pendiente estarán gratis en la iniciativa de mercadeo ¿verdad? a la gente del barrio y todo el mundo ahí la gente del barrio las 5 películas nominadas van a ser expuestas exhibidas de manera gratuita las 5 nominadas gracias a bueno los productores que escribieron las películas por supuesto pero el cine Caribe en Cinema lo está poniendo totalmente gratis para el pueblo y eso nos alegra y es una buena noticia para los que nos siguen aunque no estoy muy contento con ustedes porque es un programista nuevo no estoy viendo los live subo todos los días hay que darle una lágrimita en un ojo una sola lágrima en un ojo porque sé que tenemos una sola entrega pero para nosotros poder seguir entregándole teniendo invitados del nivel así de Raúl Sabino necesitamos que ustedes nos den el apoyo yo creo que sí porque a todo el mundo le gusta su cine y vamos a hacer un paso a paso como un joven puede comenzar su proyecto cuáles son los puntos simples ese es un temito para desarrollarlo paso a paso paso a paso con ustedes así que saben que van a tener esa entrega siempre y cuando nos den ese live ese live ese live así mismo y y lo más importante para que nos sigan para que todas las notificaciones de Jay lo más importante es el live que cuando tú te compenetra el live hace que nosotros respondamos porque nosotros vamos a tener una especie de responderle a los jóvenes que estén interesados y le vamos a identificar dónde están las oportunidades en festivales en concurso todo lo que tiene que ver con la oportunidad de cine y abrirle la posibilidad a la gente del barrio porque la gente ya que tiene la oportunidad de estudiar en universidad y eso eso está bien pero nuestra gente de barrio vamos a identificar festivales vamos a identificar el concurso y le vamos a decir cómo se van a cómo pueden participar en esos festivales y en esos concursos incluso con proyectos que han hecho caseros y miren mi gente de barrio ustedes tienen que saber porque lo han vivido ¿dónde le se firma la película? en el barrio así mismo entonces son nuestra vivencia son nuestros colores son es nuestro sonido lo que se necesita para hacer una película sin importar qué tipo de producción sea si es una producción nacional internacional esa película va al barrio entonces estamos dándole un avance que no no forman parte esencial de esta entrega pero para que ustedes sepan y estén pendientes de que vamos a dar información los cursos le vamos a decir los cursos que vienen de cine lo que debes de hacer porque hay muchas iniciativas que se pueden tener hasta hacer ustedes mismos una pequeña serie en el barrio como aficionados y también como ustedes pueden aprovechar todo lo que se conoce del barrio ya sea para la izquierda para la derecha para el centro y hacer esa mezcla nosotros la gente de barrio la gente que somos de esencia que conocemos toda toda la imaginación que hay toda esa energía que hay podemos hacer esos híbridos que se necesitan para crear una obra sostenible e interesante aquí en mi barrio TV Show sin éxito de manera que ya saben nos dan like nos dan seguimiento Orlando Peña su conductor Raúl Sabino que le damos un abrazo aquí y le agradecemos mucho su presencia y esperamos que ustedes siempre siempre nos den el apoyo y nos llegan Carlitos Paredes te quiero que le damos